Sí, muy buenas tardes con todos en este espacio, estamos armonizando el espacio, abriendo los caminos para todo este sector de la Ronda. Puso una cruz verde para que haya paz en el sector. Viendo Viva Quito, Uruguay presente, y ahí estamos, miren, desde Santo Domingo. ¿Qué tal, cómo está mi querido amigo? Muy bien, muy bien, excelente aquí participando de este cierre de fiestas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a tu programa número uno como es Luchito por el Mundo. Te voy a llevar la mejor información esta tarde y noche desde este bonito sector del Centro Histórico de Quito, desde esta calle emblemática como es la calle La Ronda. Por aquí vienen todos los que están viniendo con este gran desfile. Y mientras tanto estamos con él, la persona indicada que en donde está este momento dando humo y bendiciendo también, ¿no? Sí, muy buenas tardes con todos en este espacio, estamos armonizando el espacio, abriendo los caminos para todo este sector de la Ronda. La historia de la Cruz Verde, bueno, denos a conocer un poquito. La historia es una leyenda, que los seminaristas franciscanos salían a la esquina de la Bolívar e Inbabura, esperando que bajen las quiteñas bonitas. Bajaban las quiteñas bonitas y coqueteaban con los seminaristas. Al ver eso los sanroqueños, los jóvenes sanroqueños bajaron en una banda, en Jorga bajaron a pegarles a los seminaristas franciscanos. Entonces salieron las almas a defenderles a los seminaristas, a defenderles a los seminaristas. Y debido a eso los sanroqueños huyeron. Por eso una de las madres de las quiteñas bonitas puso una Cruz Verde para que haya paz en el sector. Muy buenas noches, mi nombre es Nicole Campos, tengo 18 años. ¿Representa? A San Diego. Soy Salomé Ortega y soy reina de la Fundación UPE, una pata de esperanza. Andy Rivera, soy mi reina del Distrito Centro. Valesca Villota, Fundación UPE, por una cultura de amor y respeto. ¡Que viva Quito! Carolina Topanta, señorita medio ambiente de la VQ y ¡Que viva Quito! Andrea Bermeo, embajadora del Distrito Centro de la VQ. Samantha Utreras, mis embajadora de la Unión de Barrios de Quito y de la Fundación de Reinas. Muy buenas noches, mi nombre es Debrazca Torre Reina, príncipe del Quito, de la Unión de Barrios de Quito. Soy Gabriela Rosero, embajadora de la Unión de Barrios de Quito. ¡Que viva Quito! Mi nombre es Anaíma Cías, soy señorita turismo de la Unión de Barrios de Quito. ¡Que viva Quito! Yo me llamo Dana Zamora, tengo 18 años y estoy en la Universidad de San Diego. Hola vecinos y vecinas, mi nombre es Echa del Rendón, represento a la Fundación Runacay y ¡Que viva Quito! ¿Qué tal? ¿Cómo está mi querido amigo? Muy bien, muy bien, excelente aquí participando de este cierre de fiestas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, aquí participando en las fiestas de Quito. ¡Qué bueno! Ahí estamos viendo también, acá vamos también, de igual manera. ¿Cómo está? Muy bien, estamos sacando las fiestas de Quito. ¡Qué lindo! Ahí seguimos disfrutando. Igual manera, aquí estamos viendo, ¡Viva Quito! Uruguay presente. ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo está? Buenas tardes, bien a ustedes. Acá con el Grupo Renacimiento Cultural Internacional. Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Bonnie de Perú. ¿De Perú? Amigos, desde Perú, miren, ahí estamos viendo. ¡Qué lindo de reconocer de diferentes partes de Latinoamérica, delegaciones que se han hecho presente! ¡Qué bueno! Ahí seguimos recorriendo un poco más, como ustedes lo están viendo, desde este sector de Quito, como es La Ronda. ¡Gracias! 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 Y aquí se ve magnífico el Panecillo. Ustedes están viendo al frente de mi cámara el monumento de la Virgen del Panecillo. Ahí estamos. ¡Gen closed! ¡Gracias! Panecillo. enderampero deporte. Panecillo. Panecillo. Let plastico ducatán�� está en el plan de un placer. Un plan de agнал y rearrangéresteier. Es igual Aficionado de un combate. Aficionado de punta. Aficionado de la Virgen del Panecillo. Aficionado de la Virgen del Panecillo. qué lugar para más precioso amigos miren súper adornado esta calle está lindísima igual manera el tienen el mismo color hacia arriba hacia abajo todos los lugares miren estamos viendo súper espectacular ahí estamos viendo estos bellos rostros también que están desfilando acá y muchísimas personas que también están atrás de ellas que bueno la gente todavía está festejando celebrando quito se lo merece quito se lo merece ahí estamos mirando todas las personas que también están contentas felices bueno este año ha sido espectacular las fiestas se ha disfrutado a plenitud y aquí estamos en esta calle en la calle de la ronda hermoso de verdad qué espectáculo para más bonito amigos desde la calle la ronda ahí podemos ver divisar todos nuestros amigos estudiantes de diferentes planteles educativos y esta calle es maravillosa hermosa no tengo palabras para mencionar esta calle no 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 miren nuestras amigas desde el chota bailando la 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 bomba no y la bomba de la chota y seguimos seguimos con el barista chancleta también está sentado aquí mirando es el el desfile de de las fiestas de quito y estamos viendo y bueno bueno amigos prácticamente lo estamos terminando todo lo que es hasta llegar acá a la calle la 24 de mayo estamos sobre sobre de el puente está la 24 de mayo bueno aquí vamos a recorrer un poquito más y nos vamos nosotros también a retirar pero bueno ha sido un día una tarde y una noche espectacular para todos nuestros amigos seguidores de luchito por el mundo y y